Gracias amigos por continuar conectados a la señal de EVTV y todo lo que nos escriben con relación a lo que acabamos de publicar entre Poleo y Bailey. Por cierto que les tengo una información, el invitado de Jaime Bailey hoy en su programa es nuestro compañero y amigo el citizen, el ciudadano Leopoldo Castillo. Así que no se pierdan hoy a Leopoldo Castillo que va a estar de invitado en el programa de Jaime Bailey. Bien, ya vamos a hacer contacto con nuestro primer invitado desde Venezuela, desde Caracas. Pero como les decía al principio, hoy vamos a estar transmitiendo el discurso del Estado de la Unión, el primero del presidente Donald Trump. Y nuestro servicio informativo de La Voz de América ha preparado el siguiente reporte. Es un ritual de la democracia estadounidense, el momento en el que los presidentes entregan cuentas de su trabajo y explican sus objetivos a futuro. Este año será el primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. El primer discurso de 2017 no se consideró con el mismo formalismo porque solo había estado en el cargo unas pocas semanas. Estoy aquí esta noche para entregar un mensaje de unidad y fortaleza. Este año el mandatario destacará el buen momento económico del país. Nuestro país está muy bien. Nuestra economía es tal vez la mejor de la historia. La tasa de empleo, vean las empresas que regresan al país. El mercado bursátil está en su punto más alto de todos los tiempos. Sin embargo, la baja popularidad del gobierno de Trump responde, en parte, asegura Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, a que el presidente no tiene claras sus prioridades. Los republicanos no quieren avanzar por su cuenta. Le temen al presidente Trump. Quieren saber lo que hará, pero él no sabe. Y por lo general les dice, háganlo ustedes mismos. Pero también es una oportunidad para recuperar el apoyo, asegura el republicano Morton Blackwell. Estoy seguro de que las cosas van a cambiar. Las encuestas mejorarán para los republicanos frente a los demócratas, y creo que la popularidad del presidente aumentará. Demócratas como Jim Kessler discrepan de ese argumento. Estos discursos te dan la oportunidad de renovar tu imagen con los votantes. Sin embargo, muchos sufragantes ya tienen claro qué tipo de presidente es él. La investigación rusa permanece como telón de fondo del discurso, pero temas como la inmigración y los desafíos de la política exterior, incluidos Corea del Norte, Irán y Afganistán, serán parte de su esperada alocución. Gessel Tobias, Voz de América, Washington. Bien, ahí teníamos entonces el reporte de la Voz de América. Esta noche, a las 9 en punto, el presidente Donald Trump entrará al Congreso de los Estados Unidos para prestar su primer discurso del Estado de la Unión. Y como se hace ya desde hace 200 años, se le anunciará al Speaker House la presencia del presidente. El presidente saluda, sube al podio, sus invitados estarán en el palco, debería estar allí también la primera dama. Y posterior al discurso del presidente Trump, se transmitirá la respuesta demócrata a esta exposición. Y usted lo verá en la pantalla de FVTV, justamente en el programa de nuestra compañera y amiga Carla Angola. Les decía que ya llegó el momento de iniciar nuestro segmento de conversación. Tenemos en pantalla a Alonso Moleiro, periodista venezolano. Además, es el corresponsal del país allá en Venezuela, analista, escritor. Y sobre todo, me complace siempre conversar con Alonso porque es un hombre absolutamente equilibrado. Llama las cosas por su nombre. Y cuando a veces hemos querido escuchar alguna expresión en contra del régimen, que nos diga que el régimen está acabado, que de esta sí salimos. Alonso, de manera muy equilibrada, sin apoyar al régimen, pero diciendo las verdades por su nombre. Dice, bueno, mira, estamos en esta situación. Todavía fulano tiene popularidad, todavía se maneja. Y eso nos complace mucho porque le llevamos entonces a ustedes un análisis bien sopesado y bien ponderado. Alonso, muy buenos días. Gracias, es un placer tenerte en el programa y gracias por aceptar la invitación. El señor Acosta, un placer de verdad volver a conversar contigo, Alay, cariño a tu audiencia. Muchos saludos por acá, un verdadero placer personal. Nosotros muy complacidos también de que a esta hora de la mañana nos hayas podido atender. Lo primero que quiero que conversemos, Alonso, es lo que está pasando o lo que no va a pasar en República Dominicana. Porque luego de las acciones de un régimen que pide paz, de un régimen que dice que está dispuesto, que tiene la pluma en la mano para firmar los acuerdos a los que haya lugar. Ese mismo régimen convoca elecciones. Ese mismo régimen en voceros militares de los cuerpos de seguridad, como es el caso de Reverol, dicen que a Oscar Pérez lo atraparon porque fue un pitazo que le tiraron los propios integrantes de las filas opositoras. Y a pesar de eso, convoca para reunirnos y estamos listos para firmar. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar, según tu análisis y tu criterio, hoy en República Dominicana? Bueno, mira, yo creo que ese diálogo está arponeado. No creo que vaya a pasar demasiado. Me parece que el gobierno ha manejado con habilidad los escenarios en los cuales toma decisiones y ha decidido, me da la impresión, pues ir implantando una legalidad que le sirva a ellos mismos. Pues transitar en un espacio que convierta a Venezuela ya sin formalidades en una nación forajida, un poco como puede ser Bielorrusia o Zimbabue. Es decir, donde se produzca algún simulacro de consulta, pero donde no haya ningún correlato legal. Las reservas en torno al comportamiento de la oposición, yo las comparto. Creo que la oposición tiene unos mecanismos muy telegrafiados a la hora de hacer las cosas. Eso tiene mucho que ver con los desacuerdos internos, la dificultad para homogeneizar un poco más a la mesa, para que los partidos a la mesa pierdan soberanía en función de la unidad. Y que sea la MUD, pues, el organismo paraguas auténtico y no necesariamente un frente electoral o un frente político electoral. Ahí hay parte del problema, porque es que además el gobierno está ilegalizando la tarjeta de la unidad, está tomando decisiones con un Tribunal Supremo de Justicia completamente forajido y golpista, y está la Asamblea Constituyente decidiendo sobre las vidas de todos sin tener derecho a hacerlo, porque es una instancia producto de un golpe. Lo que pasa es que, bueno, a mí me parece que la comunidad internacional o un sector de ella tiene una apuesta hecha en el diálogo. Bueno, por lo menos quiere mantener ese tablero abierto. Porque, bueno, en Venezuela incluso si llegáramos a una situación desbordada, de violencia o generalizada, en algún momento habría que sentarse a dialogar. Pero yo te confieso que, pues, aunque para mí las dificultades de la unidad, a la hora de concretar sus objetivos, guarda más relación con la dificultad que te está planteando el chavismo que con su inoperancia, pero reconozco que acá, pues, sobre todo se ha hablado de forma, como decía, telegrafiada, no se está anticipando. Algunos de los negociadores, gente vinculada al cuerpo técnico, donde hay gente muy honorable y muy solvente en Venezuela, han argumentado que es que es un espacio en el cual hay que estar, pues, es un espacio en el cual tú tienes que esperar que se produzca una circunstancia que te permita tener un acuerdo político. Pero lo cierto es que en este momento, como bien dijo Ricardo Hausmann, al gobierno no le está doliendo no cumplir los acuerdos. O le está doliendo por rato. Cuando hay sanciones le duele un poco, pero, es decir, habría que encontrar un mecanismo en el cual el gobierno se inhiba de violar su palabra. Y todo eso guarda relación con que la unidad o la oposición tiene la mayoría del país, el ánimo de cambio es claramente mayoritario en Venezuela, pero el control que tiene el chavismo sobre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad en Venezuela es superior al que estábamos imaginándonos hace dos, tres años. Justamente por eso, fíjate, ya yo lo había notado antes que tú expresaras esta última frase, es decir, nosotros después, nosotros los venezolanos, los venezolanos que votamos, después del año 2015, después del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, pensábamos que de ahí para adelante lo que venía era una cadena de éxitos, una cadena que poco a poco, cada peldaño de esa escalera, nos iba a llevar a debilitar mucho más al régimen y a consolidar más a la oposición. Pues no ha sido así. Luego de la consulta, la famosa consulta del 16 de julio, el régimen parece que se espabiló y de alguna manera pudiéramos adjudicar esta aparente solidez del régimen a esas fisuras que se han producido en la oposición con Antonio y María Corina en una postura, Henry Ramos, primero justicia y avanzada progresista en la persona de Henry Falcón, en otra, la aparición de Claudio Fermín como candidato a presidencia. Es decir, el que la oposición esté disgregada es lo que ha servido ahora para que el régimen maneje el tema electoral como mejor le da la gana. Bueno, claro, porque es que además ahí hay diferencias de verdad, hay diferencias de criterios y algunas de ellas, uno cuando habla con ellos se da cuenta de que algunas son de cierto calado, son sinceras, pues no es solo cálculo político, sino que es que tienen interpretaciones diferentes el problema. Por otra parte, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Primero cambió el sujeto político de su conducta, ya no se trata de preservar la constitución, por lo menos formalmente, sino de salvar la revolución. Entonces, lo que hizo fue tomar el control de la legalidad y empezar a jugar plastilina con ella, a achicar y a construir un fraude en la cual el ánimo ciudadano queda rebanado desde varios frentes, a veces desde el aspecto sencillamente normativo, a veces, eso es una suma de cosas. El Plan República se comporta de forma manifiesta en favor de uno de los dos actores, además tomas decisiones sin escrúpulos, un poco para inmovilizar al electorado, para inhibirlo, para hacerle sentir que no tiene sentido el esfuerzo que hace y tomas decisiones de carácter coercitivo sobre la población chavista, las fuerzas con el camión de la patria y condiciones de la ayuda social a la del registro del voto. Yo creo que el chavismo se ha inanizado muchísimo, se ha reducido, se ha erosionado, persiste en un sector importante de la población y me parece que la diferencia ahorita la está haciendo el control de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que esto es un régimen bastante militar, militarizado, que está imponiéndole al país un veneno que no se quiere tomar, que lo devuelve, pero bueno, sigue empeñado en que ese ligamento espantoso que quiere que la nación termine de ingerir sea pues la solución del país. A mí me parece que de las cosas que más, que el mejor, el gobierno ha hecho, que ha hecho con más habilidad, prácticamente la única que ha hecho con una astucia sorprendente es enfrentar a la sociedad opositora, entender que la MUD es una especie de ameba, es un cuerpo como la Federación Yugoslava, puede ser una cosa llena de demasiados factores distintos que tienen que trabajar mucho para consensuar sus decisiones y ellos son una falange mucho más reducida, pero con un sesgo militar donde las órdenes se cumplen y saben explorar o medrar sobre las diferencias opositoras y también hay que decirlo, sobre las ambiciones de algunos de esos dirigentes que terminan creyendo que si se comportan bien, si sacan venta en comportamiento de acuerdo a la boleta chavista, pues podrán obtener algún tipo de resultado en el cual puedan competir. Ese es parte del problema en Venezuela. Y bueno, me parece a mí que hay algunos, me parece que hay actores de la comunidad internacional como el Vaticano que deberían jugar un papel más activo, menos salomónico, menos equidistante, un poco más imprecando directamente la conducta del gobierno de Maduro, pues que ya toda la comunidad internacional la tiene retratada. Alonso, hemos hablado de las fisuras en la mesa de la Unidad Democrática o en los factores de oposición, porque hay partidos que no están en la mesa y algunos comulgan con una de las corrientes y otros con otra de las corrientes. Vamos a ir a la pausa, voy a abusar de tu tiempo. Y al regreso quisiera que habláramos entonces de las fracturas en el chavismo, porque está el madurismo por un lado, por otro lado no sabemos si Diosdado Cabello está jugando tienda aparte, por otra parte tenemos a Miguel Rodríguez Torres, a Gabriela Rodríguez, a la propia fiscal Luisa Ortega Díaz y ahora hay una suerte de redentor que se llama Rafael Ramírez, que no sabemos dónde se encuentra, con una bandera anticorrupción y no sabemos si además estará respaldado por María Gabriela Chávez. Me gustaría tu análisis sobre la situación del chavismo al regreso de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el periodista venezolano Alonso Moleiro. Al regreso, su respuesta. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!